5 y hasta en los 15K. Señoras y señores, por favor despejar la pista, despejar la vía, deportista que termine, nos podemos ubicar sobre la orilla del río Tuluá, así que nos podemos ubicar sobre la parte de la margen izquierda de ustedes. Una vez termine la participación, atención entrenadores, atención deportistas, público en general, despejar la vía, porque va a aterrizar en un instante los mejores del país, llevamos a la doctora Verónica por acá, pendiente de los detalles, la directora ejecutiva Fuenalco, capítulo Tuluá, la doctora Verónica Bielman, está ya por acá, ajustando, pendiente de que todo salga según convocatoria para este evento recreo deportivo que convoca, como dice Beto Castro.